Amigos, seguimos con más noticias. La aplicación de transporte privado Uber continúa generando diversas posiciones respecto a su legalidad en países de la región centroamericana en los que opera. Lo cierto es que esta plataforma funciona en 334 ciudades en más de 59 países alrededor del mundo. Un contacto con Eduardo Chiel, es conductor de Uber en Panamá, organizador de una de las series de manifestaciones que se han venido registrando las últimas horas en ese país con una serie de peticiones también por parte de los conductores de Uber. Señor Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Háblenos de cuáles son las principales peticiones o los motivos por los cuales ustedes están movilizándose en contra de Uber. Bueno, básicamente nosotros llevamos peticiones ya directamente a las oficinas de Uber con el incremento de lo que fue las cuotas que tenían ellos de lo que toman de cada porcentaje de viaje nosotros llevamos a que verificaran lo que era la calibración del precio del kilometraje con el tiempo ya que nosotros dentro de la ciudad manejamos no más de 20 kilómetros o sea, desde el aeropuerto hasta ciertas áreas de multicentro nosotros no tenemos más de 20 kilómetros y la verdad esto parece ser increíble que no nos hayan tomado en cuenta en cada tipo de decisión que se haya tomado y bueno esto nosotros pedimos una reducción de 12 kilómetros a lo que es el kilometraje para lo que es el excedente actualmente está en 20 y para poder llegar a ese excedente hay que manejar bastante dentro de la ciudad explíqueme las peticiones puntuales ustedes están pidiendo también que se incrementen las tarifas por el servicio que prestan de Uber exactamente nosotros pedimos las tarifas pedimos en los filtros ya que hay nuevos conductores que no tienen una buena regulación y no se verifican adecuadamente incluso hay casos en los cuales conductores ingresan a las oficinas y en menos de 4 horas ya están dentro de la plataforma lo cual eso crea mucha inseguridad incluso para los mismos usuarios la verdad ¿Cuál ha sido la respuesta de Uber en los actuales momentos en Panamá? ¿Qué les dicen a raíz de estas peticiones ustedes piden que se incrementen las tarifas y que también se disminuya el porcentaje que la propia aplicación les cobra por prestar el servicio? Exacto nosotros necesitamos que se haga una verificación de lo que son las tarifas actualmente las tarifas están excesivamente bajas y nosotros tenemos un compromiso con ellos el cual indica que nosotros tenemos que darle una calidad al cliente y ciertos parámetros los cuales es complicado ya que incluso la gasolina ha tenido un incremento de 51 centavos aquí en Panamá por galón lo cual nos ha golpeado muy fuerte incluso el día antes del incremento de esta se vio con el caso de que los aeropuertos iban a eliminarse lo que eran los recargos del mismo que son casi 14 dólares ¿qué acciones han tomado ustedes en estas jornadas de protesta? ¿qué han hecho? Bueno nosotros estamos recolectando a todos los choferes estamos teniendo básicamente las redes sociales lo que es ya la comunicación directa con todos para poder ya llegar a buscar líderes tener personas adecuadas y entonces conformar una mesa que diálogue directamente con el gobierno que ya regule esta situación Muchas gracias señor Eduardo Chie conductor de Uber que está también liderando la movilización de todos los conductores en Panamá en respuesta en petición a una serie de factores como que sería el incremento de las tarifas y también que se disminuya el porcentaje del cobro que hace Uber por prestar el servicio este servicio público en Panamá Amigos es la información que estamos manejando por los momentos agradecido al señor Eduardo Chie y con esta información vamos a una pausa pero enseguida volvemos con más de C24 Noticias Noticias